Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las Chivas vencerán al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la Liga MX y el repechaje. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17 en su edición sábado. Y el día de hoy amigos, tenemos un partidazo. Cuando el equipo de Monterrey visite a las Chivas en el Estadio Akron. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis. De cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Y bueno amigos, como ya se los mencioné, las Chivas reciben al equipo del Monterrey en cancha del Estadio Akron. Amigos, este partido dará inicio a las 5pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 3pm hora de California. Por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido. Después de que la jornada pasada fueron derrotadas por el equipo de Cruz Azul. Así es amigos, las Chivas no llegan nada bien. Ya no aspiran a calificar directamente a la liguilla. Y es por ello amigos, que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos para amarrar un buen lugar en el repechaje. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey. Los rayados llegan bastante motivados este partido. Ya que entre semana vencieron al equipo de Tijuana y se consagraron campeones de la Copa MX. También la jornada pasada visitaron al Mazatlán. También la jornada pasada recibieron la visita del Cruz Azul. Y en esa ocasión amigos, los vencieron 1 a 0. Y es por ello que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos para amarrar su calificación directa a la liguilla. Amigos, en la tabla general encontramos al Monterrey en la quinta posición con 29 puntos. Mientras que el equipo de Chivas se encuentra en la octava posición con 23 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV y Azteca 7 a partir de las 5 pm. O bien amigos, si no cuentas con estos servicios, no te apures. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pedirte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.